Y automáticamente necesitamos una llamada 911, de inmediato nos presentamos al lugar donde colapsó una casita. Lamentablemente nada más fue una sola, pero no es nada. ¿Hasta el momento? No, no, hasta el momento material solamente. ¿Hasta el momento? No, la casita entre... o sea, que decir, una casita encima de Mayor Antonio Galvez, director técnico. No sé, yo no estaba ahí, yo me llamo Nana, pero yo estaba en mi casa. Cuando los vecinos dijeron fuego, 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 y salieron huyendo en la otra calle. Y cuando vengo llegando ahí, dejo que ahí, digo, ay Dios mío, pero yo voy esa, está bien. Me dicen, no es en la casa de tu hermano, porque se quemó. ¿Se quemó que también? Nada que... Nada, pero él está vivo. ¿Se quemaron todos los platos? Sí, pero él... Nada, nada. Y él es mi hermano, él dueña de la casa. El día de hoy, yo no estaba en la casa, yo estaba para el colmado. Y cuando vine, oí como una cosa rara entre la casa. Y digo, ¿y qué? Y me quedé asombrado. Yo digo, todavía no sé lo que, me quedo sentado. Yo que fui a comprar un refresco y agua para yo beber, porque a veces me ataca la presión con la calor. Entonces, yo digo, se pre, 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 y yo me quedo y digo, oh, pero ¿y qué es lo que tiene esa bulla ahí adentro? Y cuando yo voy a mirar, veo que está encendido. Yo voy a buscar cubetas para coger agua para tirar, pero no tenía esa fuerza ya para esto. La candela era demasiado y yo no podía. ¿Y qué edad usted tiene? ¿Qué edad usted tiene? ¿Qué edad usted tiene? ¿Cómo 75? ¿Y qué edad usted tiene? Rogelio Pierrer. Buenas tardes, antes de nada. Mi nombre es Altagracia de Gracia. Cuéntame la situación, usted es como presidenta de la Junta de Vecina. Bueno, nada, fue como una sorpresa al mediodía. Nosotros estábamos comiendo cuando el ruidero, entonces nos preocupamos mucho por la casita de atrás, como ya usted ve la del lado, que también pasó el fuego para allá. Pero le damos las gracias a Dios también, a los bomberos, pero increíble el trabajo de los muchachos que venden el agua en los camiones. Cómo esos muchachos se murieron rápidamente, camiones de aquel lado y camiones de este lado. Podemos lograr que la cosa no fuera más grande, que no tuvieramos más preocupados. Mi nombre es Altagracia de Gracia. ... ... ... ... ... Gracias.